Hola amiguitos del bajo internet, ¿cómo están? Hoy les hablaré de un animal que es considerado el mejor amigo del hombre. Obviamente son los perros. Si es que no vives encerrado en una cueva y sin contacto con el mundo exterior, seguramente conoces a los perros. Los perros son un animal muy diverso y que se encuentran en todos los continentes excepto en la Antártida. El perro, es considerado el mejor amigo del hombre ya que es muy fiel, cariñoso, y algunas personas creen que los perros, tienen una conexión mental con su dueño, ya que estos identifican varias emociones humanas, además de que entienden los diferentes tonos de voz y las diferentes órdenes que se les dan. Pero también, algunas veces los perros se comportan más como humanos, que como animales salvajes, ya que se humillan o avergüenzan cuando son regañados, o también sienten alegría, o tristeza, como en este caso, en donde este perrito, llora en la tumba de su difunto amo. Muchos estudios científicos indican que el perro lleva acompañando a los seres humanos desde hace 30.000 años. La teoría más aceptada del origen de los perros es que fueron el resultado de la domesticación de los lobos, ya que su comportamiento es similar y su morfología es muy parecida. La teoría dice que cuando los humanos iban abarcando más terreno, se iban adentrando cada vez más a regiones en donde había manadas de lobos. Los lobos conforme se iban acostumbrando a la presencia humana, dejaron de tenerles miedo, y era conveniente para ellos estar junto a los humanos ya que, se podían comer los restos que dejaban los humanos. Poco a poco, los lobos se fueron acostumbrando más y más no solo a la presencia humana, sino que también al contacto. Es así como los humanos fueron domesticando a los lobos, por medio de la confianza, dándoles de comer y ofreciéndoles refugio. Así surgió el primer perro, que más bien solo era un lobo domesticado. Pasado el tiempo, las personas hicieron una cría selectiva, en donde escogían a los ejemplares menos agresivos para que se reproduzcan y sus crías adopten el comportamiento dócil de sus padres. Varios estudios confirman que los perros no surgieron de una sola especie de lobo, sino que los humanos, a lo largo de la historia durante miles de años, domesticaron diferentes especies de lobos en diferentes regiones y lugares del mundo. Pero esta es solo una teoría, tal parece que alguien o algo, puso a los perros en el mundo para ayudar a los humanos a subsistir. Los perros a lo largo de la historia de la humanidad, han sido un ayudante muy importante. Hace mucho tiempo, los perros se utilizaban para tres fines. La guerra, el pastoreo, y la cacería. Sin embargo, muchos años después, los perros también desempeñaron, o más bien, desempeñan otras labores con los humanos, como son los perros guardia, y los perros de compañía, también llamados perros mascota. Un ejemplo de la participación de los perros en los conflictos bélicos fue durante la conquista de México Tenochtitlán, en donde los españoles utilizaron a los perros para atacar e intimidar a los nativos. Se dice que los indígenas le tenían más miedo a un perro de guerra que a un grupo de soldados españoles bien armado. Y hablando del siglo XVI, en el México prehispánico, los aztecas utilizaban a una raza de perro llamada Xoloxquingle, para hacer sus sacrificios hacia sus dioses y como alimento, pero también era considerado un animal sagrado, ya que era la encarnación junto con el ajolote, del dios Xolodl, dios de la muerte, de lo desconocido, de lo tenebroso, y hermano gemelo del dios Quetzalcóatl. También, en estos tiempos, surgió otra labor que desempeñan los perros, el cual es, ayudar. Por ejemplo, los perros de búsqueda, o los perros guía de las personas con una discapacidad visual. Resumiendo las labores de los perros sería, perros de caza, perros de guerra, perros guardia, perros de pastoreo, perros de compañía, y perros de ayuda. Muchas personas piensan que los perros son animales netamente domésticos, pero esto no es verdad, ya que existen los perros silvestres. Como es el caso de los perros salvajes africanos, los perros salvajes indios, y el ya antes mencionado Xolodl Squingle. Estos animales son netamente carnívoros, por lo que se pueden alimentar de diferentes tipos de carne como de res, cerdo, pollo, y también pescado, aunque no es de sus carnes favoritas, pero, con el pasar del tiempo, y con la industrialización, se fue creando un alimento especial para perros, las cuales son, las croquetas. Muchos de estos alimentos están hechos de productos de buena calidad, pero hay otros, que están hechos con desperdicios de la carne comercial para humanos. Al ser carnívoros, y también al ser un predador, no es raro ver a algunos perros callejeros u hogareños cazar aves, lagartijas, serpientes, ratas o ratones. En muchos lugares, los perros son abandonados por sus dueños, o se salieron de su casa a explorar, pero no encontraron el camino de vuelta a casa, por eso hay muchos perros callejeros, por la negligencia de sus dueños y por su irresponsabilidad. Pero el ser un perro callejero no solo es un peligro para el mismo animal, sino que también para los humanos ya que conforme pasa el tiempo, los perros se adaptan al ambiente crudo y violento de la calle, por lo que se pierde su comportamiento amigable y se convierte en un perro bravo, además de que también varios perros se juntan y hacen una manada, haciéndolos más peligrosos, eso sin contar que pueden contagiarse de varias enfermedades como la rabia. Pero a fin de cuentas, no es la culpa del perro, ya que él solo está sobreviviendo. Los perros, animales majestuosos, con un gran espíritu, buenos cazadores, y muy útiles, pero, lamentablemente, con el paso de los años el ser humano ha modificado a estos hermosos animales. Algunos para bien, pero otros simplemente para cumplir con los caprichos humanos, como en el caso de los perros bulldog. Regordetes, patas muy cortas que los hacen torpes, y con una mandíbula mal posicionada que les hace babear y no poder masticar correctamente. O también, de los perros sharpie, con demasiada piel que le cubre la cara, los hace torpes, y si las hendiduras que hay entre sus pliegues, no son lavadas constantemente se les infectan. O también, el Bull Terrier inglés, en donde a lo largo de la historia, sufrió una gran transformación, haciendo que su cráneo se transformara, sea más musculoso, y tenga trastornos compulsivos como el de perseguirse la cola. El Bull Terrier fue diseñado principalmente para la guardia, y aunque ahora sigue siendo intimidante, ya no es tan común encontrarlo como un vigilante del hogar. Como ya les dije, las modificaciones morfológicas y de carácter que ha provocado el ser humano han sido para bien o para mal. Hay otros que han tenido más suerte que los anteriores, como los pastores alemán, los cuales en sus inicios fueron escogidos para arrear ganado, pero ahora desempeñan labores de perros guardia, perros trastreo, perros de búsqueda, en fin, un perro todo en uno. O también, los pastores chinos o los malamut, que fueron crados para soportar temperaturas y terrenos nevados. Y listo amigos, con esto hemos terminado este video, disculpen que sea muy largo, y ya se que si es muy largo se hace aburrido y tedioso de ver completo, pero bueno, quería abarcar toda la información sobre los perros resumida en un video. Bueno ahora si, hasta la próxima.